Hola chicos, yo voy a cantar, yo voy a cantar cosas en mis pagos San Luis estás cansado de escuchar, no cansado por los siete, me escucha seguido Yo voy a cantar cosas en mis pagos, fue el Marcesito de Cirovilla, San Juan de Pizanque y ahora viene la juquita de Julio César Navarro, de la provincia de Buenos Aires con lo que se enamoró de la familia de San Juan entonces la curva se llama, mira, compadre querido y es la semana primera, ¿no? ¡Bien! 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 Que nunca también pierda la traducción Que nunca también pierda Que eres suyo que se le cuida la bandana y la virtud de su ciudad Que eres suyo que se le cuida la bandana y la virtud de su ciudad Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video